ya estamos de regreso y por supuesto junto a ustedes ya dijimos que junto a Cinemark pero queremos partir con Manuel y con una aclaración en el programa de la semana pasada junto al doctor Ramos hablamos que vamos a tener que vamos a tener un concurso donde vamos a regalar carteles de cine carteles que ya le vamos a decir cuál vamos a regalar que son de m n punto galería que está en Instagram lo pueden ver ustedes arroba m n punto galería tu Manuel eres así de ir a ver correcto y vamos a regalar un cartel o afiche cartel como dice Miguel o afiche como decimos nosotros de lo que el viento se llevó ese vamos a regalar a partir de la próxima semana lo vamos a regalar a través del programa ustedes nos van a escribir a nuestras redes sociales al mail donde quiera pero del programa y hacemos la aclaración porque hubo gente que llamó cobrando el premio de un concurso que no hemos hecho y que aunque ya estábamos al lado con con el quien es el el propietario de este emprendimiento no habíamos llegado a no habíamos puesto de acuerdo cuando partíamos como lo íbamos a hacer porque primero esto lo conversamos y lo dijimos ya sabíamos que íbamos a hacer concurso todos los meses pero no habíamos partido oficialmente ningún concurso y menos hemos dado ganadores de carteles de lo que el viento se llevó así que el concurso atención parte la próxima semana con lo que ya le vamos a decir de qué se trata como que tienen que hacer y solamente a través de las redes del programa veinticuatro cuadros por segundo y va a ser el cartel de lo que el viento se llevó y el ganador lo vamos a dar a conocer a través de la pantalla y además vamos a enviar la respuesta por el mismo medio que concurse o por instagram o por mail o por twitter o por qué más tenemos instagram así que el concurso lo hacemos en conjunto con m n punto galería pero a través del programa entonces reiteramos no hemos hecho ningún concurso antes para regalar carteles ya estamos de acuerdo nadie puede llamarnos decir quiero cobrar mi premio porque no 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 lo vamos a hacer aún así y el sorteo el resultado lo vamos a dar a fin de mes el sorteo que ya hicimos y ya cobraron las invitaciones y ya fueron al cine creo tengo entendido es de cinemar que regaló invitaciones para que vayan a ver una película partimos con manuel la palabra tienes tú bueno vamos a partir con algo bastante entretenido que a mí desde pequeño me llamó la atención que es un estilo de hacer cine ya pero cine que se puede llamar cine de animación porque esto es tema es un tema animado que es algo que no tiene vida en sí pero se le da vida a través de el movimiento que es el stop motion algo a mí me encanta y no todos porque ojo hay trabajos que son muy buenos y hay otros que son experimentales pero correcto me gusta el stop motion y la película guillermo del toro pinocho espectacular una película que hay que ver porque es espectacular bueno el stop motion generalmente está asociada con con la animación como tú lo has dicho o sea o la animación o stop motion la animación en sí como se dibujaba antes a mano ya era un estilo se podría decir de stop motion porque era por se tomaba la fotografía cuadro a cuadro ya en este caso claro se toma la fotografía de de cosas que están en 3d que digamos no es no están dibujadas sino que tomo y habían en algún momento existieron cuando estamos hablando del inicio del stop motion ya existieron dos grandes líneas una que era con cosas rígidas que se hacía el stop motion y otra era la clásica de arcilla ya que digamos esa y después obviamente salieron muchas líneas más de stop motion pero vámonos como un poquito al principio tú sabes cómo cómo se descubre el stop motion o a quién se le ocurre mira primero que todo y antes nada quiero aclarar porque hay gente que de repente dice esto mucho lo ha escuchado pero no sabe lo que qué significa stop motion stop motion como descomponemos la palabra stop parar movimiento o sea es un movimiento que va parando y por qué es un movimiento que va parando porque el stop motion generalmente generalmente como bien lo dijo Manuel es a través de vamos a llamarlo muñecos o figuras tridimensionales que se va que se sabe cuando comienza el movimiento pero nunca se sabe cuándo va a terminar el realizador ese movimiento correcto y van por qué se llama parar movimiento porque supongamos que tengo que tengo esto esto es un para los apoyos de teléfono cierto voy a levantar eso hacia arriba de hecho hay un un stop motion que si yo levanto 10 grados fotografíos o 10 grados o sea levanto un poco más 10 grados más y fotografío voy hasta aquí esas imágenes están todas fotografiadas o firmadas cierto y uno las imágenes y hago un solo movimiento y usted finalmente lo que va a ver en pantalla va a ser esto correcto eso es el stop motion eso como para darle una definición y el primer o lo más antiguo que se conoce de stop motion Manuel bueno yo voy a yo voy a partir se podría decir desde como quería hacer el pequeño agregado porque no puede dejar a Melié afuera de esto ya que es nuestro gran mago del cine ya que él empieza a con el tema que es por una coincidencia que él estaba filmando algo ya se le traba la cámara que estaba que estaba filmando ya y y después continúa filmando y cuando proyecta la la escena completa se da cuenta de que cuando en el momento que se traba la la cámara aparecen y desaparecen cosas y y ahí empezó el tema de las primeras sustituciones de colocar algo que después desaparece en el siguiente fotograma ya de ahí parte toda 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 esta idea ya y la el el primer stop motion como tal que se podría ya como un poco más elaborado era con Humpty Dumpty ya te acuerdas este como el huevito que me parece que era Humpty Dumpty Circus ya que ese fue como un stop motion de los primeros que se realiza como dentro del cine como tal ya estamos hablando de mil ochocientos finales de mil ochocientos o sea de de mil ochocientos noventa y seis cuando Meliés hizo mira si entre mil ochocientos cuando cuando nace el cine mil ochocientos noventa y seis veinte ocho de diciembre hasta el digamos novecientos hizo más o menos mil quinientos trabajos correcto y ahí está incluido correcto el bueno y de ahí se va desarrollando no sé si tú quieres mencionar alguno en especial en este en este desarrollo hay muchos Meliés hizo muchos experimentos porque él experimentaba además que tenía una sensibilidad distinta a la que pudieron tener los Lumière porque ellos eran comerciantes y Meliés era un director de teatro por lo tanto él todo lo todo lo que hacía como experimento entre comillas era apuntando al espectáculo no al comercio por lo tanto incluso en el mil novecientos seis podemos ver alguna escena de viaje a la luna cierto una de las más la que se considera la primera película de ciencia ficción con esto mucho cuando se va acercando a la luna y llega el impacte en el ojo pero yo veo una 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 película de stop motion un poco más un poco más cercana que es de 1909 que se llama la la princesa la princesa de los cigarros la princesa cigarros correcto nicotina la princesa nicotina de si vamos a mirar imágenes porque esto es realmente entretenido un corto dura cinco minutos donde unos cigarrillos y unos fósforos hacen todo el trabajo yo lo encuentro fantástico 1909 una pipa una pipa una pipa y que finalmente termina hay una rosa que termina convertir en puro pero el trabajo debe haber sido larguísimo duró desde mil mil novecientos tres tengo entendido hasta mil novecientos nueve no estoy seguro a lo estamos viendo imágenes y es como lo más lo más interesante que hay de de principios siglos aunque volviendo a melié están los cortos del mago por ejemplo que también lo hizo con estos muchos aunque fueron un un personaje como le llaman ahora live action o sea tenemos como realizar muchos el stop motion creo que apasionante para los que le gusta el tema y hay la princesa nicotina del año 1909 como digo es una cosa espectacular pero vamos a dar un salto manuel hasta el treinta y tres y ahí yo creo que es cuando el stop motion se puede levantar en el largo espérate un poquito yo antes de llegar al treinta y tres pero yo sé para dónde tú vas ya quiero mencionar primero a will o'brien porque es importante el will o'brien ya porque él tiene una máxima obra que es la que tú vas a decir ahora pero yo para mí es importante mencionar la anterior del que es lost world ya el mundo perdido porque cuando chico fue una de las primeras películas que vi de stop motion ya y fue así como wow entonces eso y este eso fue así como que que despertó en mí y fue una coincidencia que yo haya visto esa esa película ya despertó en mí o sea ver cómo hicieron eso o sea no entendía cómo pudieron haber puesto estos seres ahí pero ahora vamos a volvamos a mil a ver no es que me sacaste del tema sino que volviendo con el mundo perdido ahí tenemos una cantidad de películas que te voy a comentar después pero está mundo perdido diez mil años antes sí tenemos los dinosaurios hay un montón de películas pero vamos 33 en el 33 y te dije yo que se ponía mantelones largo porque así fue cuando se firma king kong correcto y todas las audiencias asustaron y casi arrancaban del cine porque era un gran monstruo que medía en realidad 60 centímetros y fue animado y esto fue stop motion todas las escenas de cuando está sobre el par state correcto pegarle a la avioneta o cuando está king kong contra el tiranosaurios rex esos son stop motion animaciones y después ahí estamos viendo imágenes de eso precisamente manuel yo lo encuentro espectacular y esto lo asociamos con lo que tú has dicho pero hay una cantidad de películas de los años 30 mitad de los 30 hasta el 50 donde hay un hombre que se destaca y un poquito más acá que que revoluciona el stop motion y el stop motion como es rey rehausen y rey rehausen discípulo de willow bryan que el que estamos hablando recién ya pero además rey rey rehausen toma su camino propio o sea no hay que dejarlo al lado fue su alumno y aquí en este caso el alumno superior profesor de todas maneras de todas maneras es el más famoso animador de stop motion y rey rehausen con películas emblemáticas fíjate que a propósito de eso de 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 rey rehausen estamos viendo algunas imágenes de alguna de sus películas una que es que todo el mundo comenta los que les gusta el stop motion y tú ya sabes que de qué escena me estoy refiriendo hay un 960 jason y los argonautas cuando rey rehausen logra hacer un 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 trabajo donde pelea hay hay stop motion y hay action donde pelea correcto que hombre es maravilloso y es una de las escenas más recordadas sin stop motion es que lo que lo que pasa es que para para esa época haber hecho este este stop motion y haber podido colocar ya a a los protagonistas a los al live action como le queremos decir actualmente entre medio si tienen yo esto podemos hablar mucho de ello pero yo le invito a la gente y ya sea que lo vea por youtube o en algún tema que vea cómo se realizó porque realmente el ingenio que tenían estas personas para poder montar esta pelea ya es increíble que una pelea que durará cuántos cinco minutos con suerte pero el trabajo que hay para poder realizarla ya es increíble todo lo que hacen es maravilloso yo les invito a que puedan ver buscar de cómo ellos de cómo se realiza esta toma ya está esta secuencia que es increíble bueno pero la animación o el stop motion manuel hay muchas opciones no solamente lo que estamos hablando porque todo el mundo habla de mira me quiero salir un poco yo o sea a ver nadie califica esta película como stop motion pero para mi gusto es stop motion ya porque es la primera película la mensaje de animación la primera ya que tú tienes que haberla visto que se llama las aventuras del rey del príncipe ashmed sí correcto ahí está se ha catalogado como stop motion aunque la hizo lote reingen y es una animación solamente con recortes de papel correcto y láminas de de lo que serían cuando tenía los cigarrillos yo no sé si bien los cigarros ahora con un papelito plateado con ese tipo de papel lo hizo y no queda ninguna copia original en el teatro pero si se logró rescatar como se pudo un largo metraje y tuve la posibilidad de verlo en el cine en el teatro porque lo presentó jaime córdoba para un festival de cine recobrado y y es una cosa espectacular mira 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 lo que lo que hace en la aventura que está basado en la en la en la mil y una noche entonces eso es interesante de ver y aunque algunos no lo catalogan como stop motion para mí sí que es stop motion le decía que hay varias formas de stop motion como está la animación en relieve sobre un vidrio donde había un vidrio cierto y seguía dibujo dibujando entre comillas con con figuras de de arcilla o de plasticina está la strata cat animation donde es un poco más complicado el el hacer el el la animación y una técnica complicada pero pero existe está la la clay painting que es la pintura cierto que también se va cuadro a cuadro y después ya se se perfeccionó con las pinturas mate incluso en películas ganadoras de oscar como el el la de hugo se utiliza en el el escena inicial de la estación está el esgrafiado y hay transformación que es lo que estamos el esgrafiado son montoncitos de de plasticina que se van haciendo figuras más o menos amorficas y está el esgrafiado y la transformación que es lo que comentamos todos más o menos para tener una idea y eh eh ya llegando más a hacia nuestros tiempos eh otra película de de soft motion que tenemos eh Tim Burton ha hecho mucha mucha en su película sí pero solamente yo quiero recordar que él es productor y creador de la de de la película porque si mal no recuerdo el que el que la dirige es hoy se me fue el nombre el director de 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 la película pero antes de de ese tema yo solamente porque soy fanático ya quiero decirle que gracias al stop motion se crea una nueva técnica que es el go motion ya que es ocupada en el episodio cinco de Star Wars de Star Wars pero el imperio contraataca que es para darle como más eh velocidad a las naves o a ciertas cosas que se cuando están en el enfrenta el enfrentamiento con esta más con esta nave que va a ser camello oye yo no quería tocar Star Wars porque siempre salgo con eso pero yo no no yo no lo puedo evitar no lo puedo evitar por algo lo dije y Manuel eh y llegamos nuestros días ya estábamos hablando de Tim Burton y ahí está el extraño mundo de Jack por ejemplo correcto y tenemos algunas algunas escenas de Marciano Arraki y bueno y hay tanto se llama el director del extraño mundo de Jack para solamente me quería sacar el y lo de ahora es Guillermo Arturo Pinocho que no empezara a hablar porque eso ya pero eh no ya estamos hablando y ahí tenemos que entrar a hablar de otra de otro estilo de stop motion que es eh por sustitución que es en un momento cuando eh se tenían por ejemplo para hacerle las caras a los personajes se hacían cincuenta caras con distintas expresiones y se iba cambiando la cabeza completa para poder hacerle la el el la expresión y todo eso y se tenían aparte y se sustituía la pieza completa pero bueno hay mucho para hablar de stop motion antes de concluir este bloque que nos salió más largo de lo que pensábamos ya fundamental en el stop motion la iluminación sí el decorado y el el encuadre de la cámara o sea es fundamental pero en cuanto se empieza a firmar stop motion no puede variar ni iluminación ni el fondo ni el encuadre porque si no se pierde lo que va a ser finalmente el director o quien está a cargo de la animación así es correctísimo bueno esperamos haberle acompañado a verle a ver un poco con esto pero hay muchos stop motion busquen a rey Harryhausen hay actos vídeos en en youtube para que entiendan esto y esperamos que les haya gustado hacemos un alto y regresamos y ti ti ¡Gracias!